Hola que tal queridos amigos, su amigo Pepinillo Origel Estoy muy contento de estar con todos ustedes porque la verdad Vamos a tener una entrevista muy bonita el día de hoy para que se vayan preparando Esto es solamente un show shit para todos ustedes Pero que si, vamos a ahorita con... Vamos a tener una entrevista muy, pero muy bonita Con 38D, alguien que está... ¿Cómo le digo? La doble D, ¿qué significa? Ahorita lo vamos a saber A lo mejor es de que un sostén grande, no sé Ahorita lo vamos a ver, gracias, bye Oye, los negrotes que me ibas a traer